Y se determinan los puntos, un movimiento armónico simple, donde la energía cinética es igual a la energía condensada en la fina. Entonces, un movimiento armónico simple de la fina. ¿Ok? Imagina un muello. A ver si me pongo un partido con abajo. Gracias. 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 la energía cinética es máxima y la energía potencia elástica es cero. Ahora, como esta abajo del todo, la energía cinética es cero porque esta apagada y la energía potencia elástica es máxima. Vuelve a pasar por aquí y cuando llega a la máxima renovación, la energía cinética, vuelve al tercero, la energía potencia elástica, en máxima o mínima de la energía, aquí en máxima, aquí en mínima, aquí en mínima, aquí en máxima, aquí en mínima, aquí en máxima, aquí en mínima. Y aquí vuelve a estar igual. Entonces... ¿Por qué el tercero, la energía cinética es cero? No. ¿Por qué la energía cinética es cero? Cuando llega, toca a ver si te vuelas. Si. Avala. Pídele perdón a tu abuela. ¿Que no me ha gustado como te ha respondido o no te ha dicho cállate ya? Si. Ya tiene esa... Pues no. No. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya la última vez. Uf. Uf. Entonces, ¿en qué punto la energía cinética es igual a la potencia a la? Uf. Y espero a la equi, ¿no? Un medio, un medio, nada, me queda más la velocidad cuadrada igual a K por X cuadrado, me queda X igual a, en uno cuadrado, partido de acá, en uno cuadrado, me queda X cuadrado, la raíz de uno partido de acá, por ejemplo. Pero aún está dentro de la raíz. Y luego te vuelvo al lado y te salió afuera, no. O igualmente se vuelve igual a raíz de X parcido de cómo es? Si tú tienes un X que es A por Z de 1WT y la velocidad de la derivada estaría A por un menor por el prosceno de 1WT, ¿no tendría fase? vamos a promover que no tiene fase si tiene la luna pero si tuviera fase se pondría la luna si ya está, pero no hay solo una luna si yo igualo esto me queda por xc es igual a conflicto pues v igual v igual v con v igual a la raíz de kn con xc ¿y eso fue un beneficio? ¿como qué? ¿como te lo usamos? ¿que te tiene el beneficio? ¿que te tiene el beneficio? que diga ¿cuáles son las ecuaciones? los puntos de la trayectoria donde la medida la eje es inútil igual al mismo que esto vale, es punto fondo cuando la eje es igual al de n partido hasta 1 pero yo quiero incluir más palabras pero a ver, si yo quieras decir que se sacaba ¿dónde? vale no si me lo quieras que es 1 y 2 pero claro de aquí puedo afastar, ¿eh? pero esto es un poco ¿y ahora sí se supone que están haciendo? ¿pero te lo hago por diversión? si, es una de las más segundas que lo que hace ¿como? hay que tener demasiado bien ¿no? 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 ¿no?